Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos y bienvenidas a Relatos del Lado Oscuro. Esta noche, antes de comenzar a relatar historias, me gustaría pedirle que tenga en consideración algo. Lo que vamos a estar contando esta noche son relatos que tienen en algún momento experiencias de contacto con presencias demoníacas. Fenómenos que pueden llegar a ser perturbadores, inquietantes, incómodos si usted es una persona sensible o si se siente insegura de escuchar esta noche este programa. Le invitamos a que vaya al canal y busque otro tema. Tenemos muchos temas ahí, muchos videos, muchas cosas atractivas. Porque esta noche puede ser incómodo, puede ser inquietante. Dicho esto, y si usted decide acompañarnos, gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos. Relatos del Lado Oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Este primer relato nos lo ha compartido Carla. Carla es una mujer que vive en la parte central de México, cerca de la Ciudad de México, y es una persona de una fe fuerte. Es una persona practicante de la religión católica. No solamente creyente. Es una persona que participa en grupos de oración, servicio a la comunidad, reuniones de evangelización. Vamos, es alguien interesado en su fe. A finales de los noventas, ella participó en un evento. Un grupo de jóvenes irían, junto con una persona adulta, en este caso Carla, a una comunidad de la etnia Masagua. Son comunidades increíblemente pobres y dispersas en zonas rurales. El objetivo era ir allá, compartir la palabra divina, participar en reuniones de evangelización y por supuesto también orientar sobre otros temas. Era un grupo de unos 10 jóvenes y ella era la persona a cargo. Había un coordinador que se encargaba de diversos grupos que se establecieron en la zona. A algunos de aquellos grupos les tocó en comunidades especialmente marginadas en donde la iglesia no era otra cosa que un techado de láminas con unas pocas bancas o inclusive algunas cubetas o piedras. A Carla le tocó la suerte de que hubiese una iglesia bien construida. Era una iglesia modesta pero bien construida e incluía una casa pegada, una especie de sacristía adosada al cuerpo principal de la iglesia en donde se alojaron los jóvenes. El objetivo era salir cada mañana, recorrer las calles, visitar a las personas, invitarles a unirse a la oración, etc. Y después en la tarde participar en pláticas y algunos eventos dentro de la iglesia. Organizar inclusive algunos juegos, cosas que estimularan a los jóvenes a participar en este tipo de eventos. Era algo muy bonito. Una vez que llegaron allá el coordinador los establece, ve que esté todo en orden, la iglesia tiene llave, se puede cerrar por fuera, tiene una reja que protege, hay una persona a cargo pero en las noches se va a su casa y no hay nadie ahí. Por ello los jóvenes dormirán en la sacristía. Es un sitio seguro, solamente hay una entrada y la entrada es a través del templo, estarán bien. Y sí, efectivamente, cuando aquello comienza, comienza muy bien. Van caminando por las calles y visitan una casa, visitan otra, pero hay algunas personas que les dicen, allá no vaya usted. Esa otra casa de allá, no vayan, allá no vayan. La pregunta era, ¿por qué? Es que ahí hacen cosas malas, ahí hacen maldad. Las personas de la etnia masagua suelen llamarse a sí mismas de diferentes formas y utilizan un lenguaje diferente cuando hablan entre ellos. Y a veces, al pasar al español, llega a ser un poquito complicado entender. Pero, como sea, lo que dan a entender es que en esos lugares, en esas casas en particular, se practica alguna suerte de hechicería. Y es muy notorio, conforme van caminando por las calles. Sobre todo Carla, que es la mayor, se da cuenta que en algunas casas hay cosas tan raras como una gallina negra colgada de la puerta, muerta. Es el cadáver de una gallina ahí colgando. Pero no se trata de un animal para consumo, sino de alguna especie de ritual, porque hay hierbas y cosas enredadas en el cuerpo. En otra casa encuentran otra cosa parecida y así sucesivamente en varios lugares se topan con estos extraños objetos. Aún así siguen adelante. Cuando llega el miércoles han estado trabajando, han ido y venido, luego participaron en la oración principal y en la misa. Todo está más o menos en forma. No se han sentido raros y el coordinador les ha pedido que ante cualquier situación no duden en buscarlo. Está bien, cuando cae la noche, cerca de ellos, ahí mismo dentro de la zona parroquial, de este espacio amurallado, de este espacio bardeado, ha llegado otro grupo de jóvenes. Son parte de lo mismo, están en las mismas tareas, pero es un grupo diferente con un jefe diferente. En este caso, a estos jóvenes los han dejado afuera. Traen consigo tiendas de campaña, sleeping bags y todo aquello, se quedan allá, en tanto que el grupo de Carla sigue ocupando la sacristía. Caída la noche y después de haber convivido un rato, platicado, cada quien extiende su bolsa de dormir y se preparan a descansar. Unas horas antes habían estado escuchando a los jóvenes aquellos, al otro grupo, afuera, cantando, platicando, tocando la guitarra, por supuesto dentro de la misma temática, la temática religiosa. De pronto, en aquella silenciosa región, en este sitio alejado, solitario, bastante silencioso, escuchan que alguien entra a la iglesia. Pero no solamente es una persona, es un grupo de personas. Carla ha cerrado la puerta de la sacristía, como le han informado, cerró todo con llave. Ellos están ahí dentro. No quiere saber qué ocurre, pero oye varias voces de personas que están entrando a la iglesia, se oye cómo se cierra la puerta y después se escucha la voz de alguien. Es un varón que está haciendo una oración. Se oye a alguien que llora. Hay alguien que sigue la oración, haciendo la segunda, como una especie de ejaculatoria, algo así. Están haciendo una oración y se escucha la voz de aquel hombre, de aquel varón, cada vez más fuerte e inclusive se escucha dar ciertos mandatos. Los jóvenes que están allá adentro no entienden bien qué pasa. Se han despertado por el sonido, las voces, todo esto, y en cierto momento escuchan gritos. Pero son gritos horrendos que vienen de la propia iglesia y la voz de aquel hombre que está hablando en otra lengua, que posteriormente Carla interpreta como latina. Aquel hombre está hablando en voz alta, muy fuerte. Se oye cómo caen cosas, cómo golpean otras, se oye llanto, hay alguien que grita por ahí, alguna cosa que no se entiende y después estas otras voces que gritan, gruñen, caen objetos. En algún momento ellos, muy atemorizados, pretenden salir de la sacristía, pero Carla les dice que no, que nadie se mueva. Si están seguros es ahí. Así que todos se arrinconan, se acomodan por ahí, mientras que aquello transcurre a lo largo de algunas horas. Es difícil saber cuánto tiempo, porque en algún momento los jóvenes quedan dormidos. Al amanecer, cuando abren la puerta, ya no hay nada. La iglesia está vacía. Solamente hay algunos objetos dispersos por ahí, que están regados, las bancas están movidas, y hay una enorme cantidad de cera, como si alguien hubiera movido las velas. Cuando ya es hora de estar por ahí, llega el coordinador al que le comentan que algo pasó en la noche, algo feo pasó en la noche. Hubo gritos, hubo llanto. Él le dijo a Carla en aquella ocasión, no te preocupes. A veces pasa, cuando el espíritu llega, lo que estuviera ahí tiene que salir. Se quedan viendo unos a otros, pero bueno, pues ya pasó. Los jóvenes que ven acampado en el patio ahí afuera, ya no están. El día transcurre bien, excepto por pequeños detalles. Pequeños detalles como, por ejemplo, cuando una de las chicas va al sanitario, al baño, dentro de la iglesia. Le cierran la puerta por fuera, pero nadie se la ha cerrado. Se ha cerrado de una forma rara, y ella ha sentido que hay alguien más. Como si hubiera otra persona dentro del baño con ella. Como si estuviera ahí. Es algo muy inquietante, se siente muy mal, y hasta que puede finalmente escapar, llega llorosa quejándose de aquello. Después comienzan a pasarles cositas. Como por ejemplo, la sensación de frío. Inusual, por la época del año no era común que hiciera tanto frío, y la noche anterior no había sido así, pero esa noche fue, o esa tarde fue muy fría. Después los objetos que se cayeron. Cuando entraron a la iglesia para ir a la sacristía, más o menos a las tres, cuatro de la tarde, observaron como algunas cosas cayeron, sin que nadie las tocara. Aquello se estaba poniendo extraño. Cuando llegó la hora de hacer ciertas oraciones, la iglesia comenzó a crujir y hacer ruidos muy raros. Fue un momento muy tenso, era jueves, y al caer la noche sintieron mucho temor, porque se escuchaba de pronto como si alguien estuviera arriba, y estuviera jalando algo metálico, arrastrando algo sobre de la azotea de la iglesia. Por supuesto, Carla salió a ver de qué se trataba, y ahí no había nada. Nada. Después, regresó y pudo entrar. Pero entonces escucharon cómo se movían bancas. Bancas que nadie estaba tocando. Todos se unieron en oración. Al día siguiente sería el viernes. El viernes santo. Dentro de la tradición católica, el viernes santo, las personas tienen que estar en la iglesia acompañando a María en su dolor. Es una antigua tradición, y en los grupos que son más cercanos a la iglesia se sigue haciendo esto. La adoración nocturna, la presencia, etc. El hecho es que además hay una leyenda, una creencia, de que es la noche en la que, debido a que se cierra la gloria, el demonio queda libre, y es una noche muy peligrosa. Imagínese usted qué situación. En un cierto momento, después de las oraciones, viene aquello en donde tienen que hacer una reflexión personal, y ellos deciden salirse al jardín que había allá afuera, al patio, al atrio de la iglesia, a hacer sus reflexiones al aire libre. Es una actividad bonita, es una cosa muy linda, pero de pronto comenzó a ponerse todo esto muy mal. Porque tenían esta sensación de estar acompañados, esta sensación de un frío extraño, esta sensación de que había alguien más, de que había algo enfrente de ellos viéndoles, y es cuando todo comienza a salirse de control, porque los ruidos ahora están allí, observan sombras que van y vienen a su alrededor y corren a la iglesia. Se sientan en las bancas de hasta adelante, pegaditas al altar, y vuelven a escuchar todos aquellos ruidos afuera, golpes, jalones, puertas que se azotan. Es una noche horrible, es una noche del demonio como tal, porque no pueden dormir del espanto, porque sienten que afuera de la iglesia hay algo que los está rodeando. No podrían dormir, pasaron la noche haciendo oraciones, algunos muy nerviosos, muy espantados, llorando, con esta sensación de indefensión, pero aún así estaban protegidos porque estaban dentro de la iglesia. Al amanecer, cuando llega el coordinador, ella le platica todo lo que han vivido, y obviamente este hombre les pide que tengan calma, que no pasa nada, toma aceite, hace la bendición del aceite, y después recorre cada ventana, cada puerta, cada entrada, cada salida, haciendo una oración profunda, una oración especial, protegiendo el lugar. Después hace una oración sobre de ellos, y hace una petición de protección al Altísimo. Altísimo. Esa noche fue tranquila. Cuando preguntaron qué era lo que había habido ahí, bueno, la respuesta era obvia. Lo que le habían sacado a aquel joven o a aquella jovencita que no supieron quién era, no se quedaba tan tranquilo y estaba rondando. Fue una experiencia atroz. El domingo, por supuesto, apenas amanecer, todo el mundo armó maletas y vámonos de aquí. Sí. Porque mientras estuvieran dentro, estaban protegidos. ¿Pero y afuera? Ahora déjeme que le lleve a España. Manuela nos ha participado una experiencia rara que vivió. Junto con su esposo y sus hijos, dos chicas y un chiquillo, un bebé, habían conseguido un lugar en una urbanización. Este predio se componía de dos tantos, uno donde estaba la casa y otro al frente, en donde ellos pensaban poner un negocio, un bar. Ella tiene buena mano cocinando, él tiene buena mano cocinando, ambos pueden preparar cosas ricas, bebidas ricas, eso puede ayudar mucho. Así es que reúnen algunos fondos y se dan a la tarea de conseguir un arquitecto que se encargue del diseño y alguien que lo construya. Y bueno, todo aquello pareciera estar bien hasta que, por supuesto, el que está construyendo se va con parte del dinero, no termina, deja todo a medias. Y son ella y su esposo quienes tienen que enfrentarse a la vida y hacer de cuenta que no pasa nada y medio arreglar aquello con lo poco que les queda, con mucho esfuerzo y comenzar a trabajar. Y por supuesto, les empieza a ir bien. Es sencillo. Si usted trabaja fuerte en algo que le gusta, lo hace con gusto, lo hace bien, le va a ir bien. Y a estas personas muy pronto comienzan a llegar simplemente gente que iba pasando, se mete, pide una cosita, platica un rato, le preparan una botana sabrosa, una vianda, algo, unas tapitas, algo. Y obviamente se queda platicando, llega alguien más. Y así es como aquello va progresando. No es una cantina, no es para irse a emborrachar. Es una especie de bar de tapas, en donde llegas, te tomas una copita de algo, platicas, te comes algo sabroso, una tortilla de papa, alguna cosa, no sé yo qué. Y la gente empieza a gustarle. Porque además, quienes atienden son ella y su esposo, son los dueños. Así es que si tú pides algo y platicas de algo, platicas con el dueño. Y esto atrae a la gente. Algunos vecinos se han hecho buenos amigos, tienen buena plática. Son personas muy agradables, ella y su esposo. Y por supuesto, eso hace que también se lleven de buena manera con los vecinos. Y es cuando ocurre aquello. Una tarde, uno de los vecinos, con quien han tenido buena relación, aparece en la puerta del negocio acompañado de una mujer extraña. Aquella mujer se queda viendo a la puerta y no se atreve a entrar. Manuela se asoma desde adentro y dice, pasa, pasa, bienvenidos. ¿Qué les podemos ofrecer? Y aquella mujer no pasa. Se queda en la puerta. Aquel vecino que conoce a esta mujer le dice, anda, pasa. Y ¿por qué no puedes pasar? Porque esta puerta está oscurecida. Alguien ha puesto aquí a un ser de oscuridad. Esta puerta está oscurecida. Tienen que resolverlo y resolverlo muy pronto. Por supuesto que todos se le quedan viendo a aquella mujer con cara de... ¿qué ocurre? Cuando la mujer revela que ella es practicante de la santería. Es una sacerdotisa de la santería. Es una mujer sensible. Y al mismo tiempo es una mujer que realiza sanaciones. Se voltea y mira fijamente a Manuela y le dice, tienes que hacer algo. Si no lo haces, en la Navidad ya no se podrá hacer nada y esto se terminará. Manuela se le queda viendo, pero ¿cómo va a hacer eso? Si nos está yendo muy bien. Precisamente, tienes que hacer algo. Bueno, usted me puede ayudar. Sí, yo te puedo ayudar. Pues adelante. Lo que se tenga que hacer. Ella y su esposo se miran uno al otro y dice, bueno, pues si es así, adelante. El vecino les habla después y les dice, créanme, me da mucha pena, pero sí, ella es una persona que sabe mucho de esto. Es una persona muy preparada y si dice que los puede ayudar, los va a ayudar. Por dinero no, no se preocupen. No es eso. No busca dinero. No es así. Bueno, pues adelante que lo haga. Esta mujer tiene que prepararse, obviamente, y van pasando unos días. Durante estos días, tanto ella como su esposo, Manuela y su esposo, se van dando cuenta que en la casa van pasando cositas. Por ejemplo, el olor. El olor se vuelve persistente y constante. Es el olor a algo podrido, algo nauseabundo, pero al mismo tiempo es un olor dulzón, extraño. A ella le viene a la memoria algo, pero no puede decir con precisión qué. Y su esposo, por supuesto, quien por cierto es de origen alemán, no puede creer esto, pero de pronto comienzan a pasarles cosas, como entrar a su casa y ver en el piso. Una especie de sombra, como de un animal, que se desliza por el piso, no por las paredes, no es una sombra normal. Se desliza por el piso y va hacia el cuarto de los niños y, por supuesto, ella grita de espanto y corre para allá. No hay nada. No hay nada. Después vienen estos otros momentos en los que, además del olor, hay esta sensación horrible de cambios de temperatura que, aún con la estufa prendida, no cambia el calor, no sube. Están temblando de frío. Y luego vienen estas otras cosillas, como el día que ella percibe que hay un hombre viéndola. Es una figura masculina, obviamente, de alguien muy alto, delgado, totalmente oscuro. No tiene un rostro, no tiene una apariencia, no se puede discernir qué cosa lleva puesta o qué no, porque es una figura totalmente negra que está parada por ahí. Y a ella eso le espanta mucho. Afortunadamente llega el día. El día en que esta mujer y un grupo de personas van a ayudarle. Son cinco personas en total. Todos vienen vestidos de blanco y llegan a la casa. Esta mujer pide permiso de entrar, se le da permiso de entrar y entonces toma una especie de sartén donde vierte varias cosas y con una varita le prende fuego. Una vez hecho esto, comienza a caminar por la casa. En cada habitación libera este humo mientras mueve esta cosita y hace unas oraciones en una lengua que ella no conoce, nunca ha oído eso, ni sabe qué está diciendo, pero hace esto. Habitación por habitación, hasta que de pronto hay una cosa rara. Esta mujer empieza a hacer cosas raras. Suelta aquello, se quita parte de la ropa, se quita el calzado y comienza a caminar hacia afuera. Fuera hace frío, pero comienza a caminar hacia afuera como si nada. Con una actitud totalmente extraña, ella corre y le dice, cuidado, hay vidrios ahí. El día anterior a ella, en uno de esos momentos raros que estaban pasando, se le había caído una charola en donde llevaba vasos y botellas. De regreso del restaurante llevaba esto a casa para limpiarlo y se le ha caído y se han roto y hay vidrios. Le grita, cuidado, hay vidrios, no pase por ahí. Pero aquella persona, como sea, con esta actitud diferente, totalmente cambiada su aspecto, hasta la voz era diferente, mira fijamente y le dice, no pasa nada. Y continúa con esto. Cuando se da cuenta Manuela, otra de las personas, ha comenzado a actuar como si fuera un hombre grande, de edad, viejo. Otra de las mujeres, una mujer delgadita, actúa como un hombre gordo, como si fuera una persona afrodescendiente, de gran peso. Y alguien más actúa como niño. Empiezan a hablar en lenguas raras, hacer cosas rarísimas, van y vienen. De pronto todo esto es un caos. Ella y su esposo se miran y no pueden creer lo que está pasando. ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo aquí? Pero lo peor vendría cuando de pronto uno de los asistentes saca de una caja un par de palomas y una gallina y los mata y comienza a rociar la sangre por todas partes. Ella y su esposo están al borde de una crisis de nervios, de echar fuera a toda esta gente. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué mataron los animales? Y toda la sensación que ocurre, la sensación de que todo vibra, como si hubiera algo ahí en ese momento temblando, algo raro. Y es cuando terminan aquello. Esta mujer se despide pidiéndoles que vayan y revisen algo atrás, que hay algo abierto atrás, que tienen que cerrar. Antes de irse, se voltea y nuevamente con la actitud de esa otra persona que había ocupado su cuerpo, como si fuera otro individuo, se voltea y le dice, ¿quieres saber quién te hizo esto? Manuela, que no sabe ni qué hacer, ni qué contestar, simplemente dice, sí. Es un hombre. Es un hombre que reúne a muchas mujeres. Es un hombre que tiene el cabello rizado. Es un hombre que habla mucho. Y hay una mujer. Después de eso se van. Ella y su esposo se quedan viendo. No relacionan de quién pueda tratarse y realmente tampoco quieren saber mucho más. Pero cuando entran a la casa, el olor neusabundo se ha ido. Y hay esta sensación rara de estar bien. Es una sensación diferente. Es la sensación de que todo va a estar bien. Y cuando llegan al bar, ahí adelante, estaba la casa atrás y el bar adelante y había un espacio abierto. Cuando llegan al bar, todo se siente igual, se siente bien. Y sí les está yendo bien. Sin embargo, un par de días después, algo ocurre de nuevo. Cuando Manuela llega a su casa, sale del bar, va para la casa a revisar al bebé que tiene en la cuna. Se lleva el susto de su vida porque justo encima del bebé hay como si hubiera otro bebé, como si hubiera otro niño, pero de un color grisáceo azuloso como muerto, justo encima de su cría, de su bebé que estaba acostadito. Ella corre y sin importarle que eso estaba ahí, toma a su bebé en brazos y comienza a gritar cosas y a hacer rezos. Y es cuando se da cuenta que el hombre aquel está ahí, viéndola, parado, como si nada, pero afuerita. No está dentro de la casa. Ella corre en esa dirección mientras maldice y grita cosas. Y esta figura desaparece inmediatamente, como si se hubiera regresado en una forma rara hacia sí mismo. Ella sale corriendo y enseguida marca por teléfono buscando a la mujer a la que le cuenta lo que acaba de ver. Esta mujer le dice, ¿cerraste lo que te pedí que cerraras? Había una especie de apertura, algo se había roto en una pared y había que repararlo y no lo habían hecho y por supuesto al día siguiente lo hicieron. Y todo quedó en calma. Y es cuando se dieron cuenta de quién hablaba esa mujer. Algún tiempo atrás, el esposo de Manuela había tenido una relación. Antes de conocerla, antes de casarse, había tenido una relación con una joven. Esta joven y él habían hecho planes, habían hecho proyectos, hasta que ella ingresó en una especie de culto. No, no es una iglesia, es una especie de culto en donde había una especie de ministro de cabello chino, ensortijado, que hablaba cosas extrañas todo el tiempo y que discurría acerca de la Biblia y el demonio como si fueran lo mismo. Esta joven se fue detrás de aquel individuo. Y por supuesto, el esposo de Manuela cuando vio eso no lo siguió. Se echó para atrás. Evidentemente, era una consecuencia de aquello. Tuvieron suerte. Ahora déjeme que le invite yo a que me acompañe a Guatemala, en la parte de América Central. En este lugar, Edgar nos ha contado una historia extraña. Por donde quiera que la vea, es un caso muy inusual. Edgar, a los 18 años, tuvo que ir a buscar trabajo. Había conocido el amor de su vida. El amor de su vida estaba esperando un bebé y a sus 18 años tuvo que dejar la escuela, tuvo que dejar todo e irse a trabajar. Cosa que, por cierto, no se le daba mal. Edgar era incansable. Era el tipo de persona que se levantaba temprano, podía trabajar todo el día. Y de hecho, así fue la empresa en la que se pudo colocar. Era una empresa de esas de traslados, de logística. Lo que significaba moverse todo el tiempo, cargar un camión, subirse en el camión, ir a dejar las cosas, regresar y así sucesivamente. Aquello no terminaba. Por eso, tenían alojamiento y comida dentro de la propia empresa, lo cual estaba muy bien. Y además la paga era buena. Edgar muy pronto toma un puesto como de encargado de un grupo. Era un trabajo que le gustaba, con muy buen sueldo, con muchas facilidades y conocía a muchas personas. Había una camaradería interesante ahí dentro. Incluía, por supuesto, un dormitorio donde había baños, te podías duchar, dormir y cenar, comer, ahí mismo todo. Varios de estos muchachos que trabajaban con él solían sentarse a comer juntos, a cenar juntos. Había esta camaradería interesante. Y uno de ellos era un sujeto que particularmente llamaba la atención. Marcelo. Todos lo conocían como Marcelo o Marcelino. Este sujeto era raro. Raro en muchos aspectos. Raro por su forma de ser. Raro por su forma de hablar. Raro por lo que contaba. Este tipo, cuando había oportunidad, empezaba a divagar acerca de su bisabuelo y su abuelo que habían sido grandes hechiceros, grandes brujos allá en su pueblo de donde venía. Para después acabar maldiciendo a su padre por no haber aceptado el don. Siempre contaba eso. Que su padre se había echado para atrás, que había tenido miedo de seguir los pasos del abuelo y del bisabuelo y que por eso además el abuelo había pagado muy caro todo. De acuerdo con lo que platicaba Edgar en aquellas reuniones, en aquellas sentadas a comer, a jugar una baraja, a platicar, este tipo les platicaba cosas como el día que su abuelo estaba enfermo de muerte. El viejo estaba ya totalmente dañado, su salud era precaria, pero no podía morir. Y no podía morir porque había hecho un pacto con el de abajo. Y el pacto incluía, por supuesto, entregar el don, entregar el pacto, que hubiera un sucesor. Mientras no hubiera un sucesor, el viejo no podría morir. Y empezó a descomponerse en vida, empezó a pudrirse, a gusanarse literalmente. Se comenzó a carcomer, le cortaron una pierna a otra y siguieron comiéndolo los gusanos. El olor era insoportable. Entrar a la habitación era entrar a un sitio donde había un cadáver putrefacto que todavía se movía y que todavía pedía y suplicaba, pero el padre de aquel sujeto no quiso, porque sabía cuál era el destino. Finalmente, otra de las hijas llegó y aceptó seguir con el encargo, hacerse cargo de todo, recoger sus cosas, sus elementos, seguir con los trabajos que estaba haciendo. Y ese mismo día, en cuanto la hermana aceptó, el viejo murió. Contaban que cuando vino el velorio, fueron a traer una caja de esas de madera muy cerrada, porque el olor era terrible. Cerraron aquello muy bien, ni siquiera una ventanita para no estar viendo eso. Era algo espantoso. Estuvieron ahí, pusieron las velas, se sentaron alrededor, cuando de pronto comenzaron a escuchar una especie de relámpago muy fuerte y acto seguido, comenzaron a ver que salía humo de la caja, pero de adentro de la caja, como si se hubiera quemado por dentro. Era algo muy raro. Mucha gente salió corriendo, porque además el olor era horrible. Era un olor picante, raro. Una de las hijas vino corriendo y trató de apagar, pero se dieron cuenta que el fuego venía de adentro. Y en eso empezaron a escuchar el aleteo de un animal muy grande que rodeó el lugar. Era un techo sencillo de lámina y se metió y se posó encima de aquel ataúd y comenzó a letear y hacer cosas. De pronto todo se apagó. El ataúd estaba achicharrado, pero se había quemado de adentro hacia afuera. Tuvieron que ir a conseguir otro ataúd y llegó la gente de la funeraria y cambió el cuerpo horriblemente quemado. Lo metió a la otra y lo fueron a enterrar. Eran las cosas que platicaba Marcelino. Una de tantas veces, en medio de una plática, mientras esperaban carga, Marcelino les comentó a Edgar y a sus otros colegas, al chofer y a los dos macheteros, que él ya no podía ser un gran hechicero, pero que lo único que deseaba era poder hacer un pacto. Un pacto de adeberas con el demonio. Por supuesto lo tiraron de loco. Mucho de lo que decía nadie lo creía. Aquello del abuelo, aquello del diablo. Era un tipo raro y punto. El otro platicaba de sus tierritas, el otro platicaba de su abuelito que tenía un campo, el otro no platicaba nada y se dedicaba a escuchar y Edgar los oía todos con mucha gracia. Era probablemente uno de los más jóvenes y sin embargo era el encargado de aquel grupo. Así es que los escuchaba. En una de esas ocasiones, este tipo vuelve a sentarse con ellos mientras están comiendo y les platica que va a pedir un permiso. Va a pedir unas vacaciones, 15 días, porque va a ir a su pueblo. Allá de donde él viene, allá hay un viejo. Es un viejo que lo va a ayudar a hacer el pacto. Claro que nadie le cree, pero al lunes siguiente no está. Se fue. Pasan los días y pasados los 15 días regresa. Efectivamente regresa, pero ahora ya le asignan a otro grupo. Ya no está en el grupo de Edgar. Van haciendo rotación. Para que no se formen vicios, van haciendo rotación de personal. Ahora Edgar tiene otro equipo de trabajo y casualmente un buen día se encuentran por ahí a la hora de la comida o en el baño. ¿Cómo saberlo? El hecho es que Edgar se acerca y le dice, ¿qué pasó contigo? ¿Cómo vas? Él se ríe y le pregunta, ¿qué? ¿Cómo es tu nuevo equipo? ¿Son igual de trabajadores que yo? ¿Son flojos? Él dice, nada, nada, no te preocupes. Todo bien, todo bien. ¿Tú qué? ¿Te fuiste a tu pueblo? ¿Sí? ¿Y a poco sí? Aquel hombre se le queda viendo y dice, ¿por qué lo preguntas? ¿También quieres participar? A lo que Edgar se ríe y dice, no, hombre, no, nada más te hacía la plática. No, no, nada. Y no responde. Se va. Pasan unos días y un par de días antes de un día feriado. Se vuelven a encontrar todos ahí. Y este tipo los saluda muy cortesmente y les dice, Edgar, muchachos, ¿por qué no vamos el día feriado, que era el día 15? ¿Por qué no nos vamos a tomar unas cervezas? Para platicar de los viejos tiempos. Hombre, no está mal, no sé cuánto. Así nos echamos unas cervezas, cotorreamos y alguno de ellos por ahí, que era el más pícaro, dice, hay un bar por ahí donde hay unas chicas muy bonitas. No sé cuánto. Ja, ja, ja. Sí, sí, sí. Allá nos vemos bien. Llega el día en cuestión y se van al bar y empiezan a pedir unas cervezas y están ahí platicando. De pronto este sujeto, Marcelino, se le queda viendo a Edgar y le dice, ¿quieres saber qué pasó? Hombre, si tú me lo quieres contar, adelante. Pero quieres saberlo. ¿No te echas para atrás? No, hombre, ¿cómo me voy a echar para atrás? Pues escuchen todos. Y nuevamente este tipo que contaba las cosas raras les empieza a platicar que, cuando se fue de vacaciones, que pidió aquel permiso, viajó hasta su tierra. Allá sabía que había un viejo que hacía cosas. Todo el mundo le tenía respeto porque aquel viejo podía curarte, podía ayudarte, te podía resolver un problema. Vamos, la gente le tenía precio. Pero decían que como todo gran mago, como todo gran brujo, puede trabajar con la izquierda o con la derecha, dependiendo de lo que le pidas. El asunto está en que un día él se va para allá. No pierde tiempo. Llega un lunes y el mismo lunes en la tarde se va para allá. Toca la puerta y aquel hombre le hace pasar. ¿A qué vienes? Si pues es que quiero, bueno, tienes que decirlo en voz alta, lo que es lo que quieres. En ese momento Marcelino duda. La gran mayoría de las personas lo que pedían era dinero, salud, que se salvara un querido, una persona para amar para siempre. Él no quiere eso. Este tipo era raro en todo. De hecho, era un tipo desagradable que se voltea, se le queda viendo y dice, quiero que cualquier mujer que yo desee sea mía. ¿Estás consciente de lo que estás pidiendo? ¿Estás consciente del precio que tienes que pagar? ¿Sí? Bueno, pues a ver, pásate. Contaba aquel individuo raro que lo sentó en una piedra, le quitó la camisa y comenzó a rodearlo, caminando mientras fumaba algo y después sacó esta especie de vitrolero como un frasco con una sustancia amarilla, desagradable en aspecto, pero sin olor con el que lo rociaba, al tiempo que iba recitando una serie de palabras mientras caminaba y caminaba y caminaba y seguía con aquellos rezos y echándole esto y humo y todo, hasta que se detiene y le dice, ven, acompáñame. Marcelino se levanta de donde está, lo lleva afuera y entre las matas, entre las hierbas, hay una especie de jaula de bambú de donde saca un gato, un gato vivo y se lo entrega. Junto con el gato le entrega una hoja de papel que tiene unas palabras escritas. Bien, toma este animal, tienes que subir ahora mismo hasta tal monte, en tal lugar, sigue este camino y al llegar allá vas a encontrar una ceiba, un árbol, una ceiba muy grande que está sola. Acércate, mata al animal y entiérralo, al tiempo que lees estas palabras. Cada noche, justo a la medianoche tienes que volver y recitar esas palabras durante 13 días. La treceava noche, saca el gato, desentiérralo, hurga en él y ve sacando hueso por hueso, hasta que escuches cuál es el tuyo. Entonces tómalo. Nunca lo pierdas, nunca lo sueltes. ¿Entendiste? Y una cosa especial, jamás le des la espalda a la ceiba. Cuando te retires, retírate caminando para atrás, siempre viendo hacia el frente. No le des la espalda a la ceiba. Por supuesto que los demás compañeros de Edgar, que estaban ahí escuchando las cosas horribles que contaba este sujeto, se quedan impactados. Cuando les cuenta aquello. Y sí, les cuenta que lo hizo. Subió a la ceiba, mató a aquel animal, lo enterró y comenzó a hacer los rezos. Y cada noche, cerca de la medianoche, un pariente suyo que vivía por allá lo llevaba en una motocicleta, lo dejaba por allá lejos y lo esperaba, mientras él subía y hacía aquellos rezos horrendos. La treceava noche sacó al gato. El cadáver del gato, el animal muerto, pútrido, pestilente, tuvo que hurgarlo. Volvió el estómago, se mareó, se sintió indispuesto, le dolió la cabeza, sintió que todo le daba vueltas, pero siguió adelante. Cada uno de los huesos que iba sacando y arrojaba por ahí hasta que de pronto, una voz que procedía de los matorrales de alguna parte le dijo, eso es lo tuyo, tómalo. Acto seguido tomó aquel hueso y lo guardó. Regresó caminando y se fue. Al día siguiente llegó directo a la casa de aquel anciano que lo estaba esperando. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Ya tienes lo que es tuyo? Sí. Muy bien. Ten esto. Y le extiende un papelito. Dice, esto es lo que pediste y lo que se te dio. Ten. Toma aquello. ¿Cuánto le debo? Lo que tú consideres que vale lo que te llevas. Este hombre decía haber sacado algunos cientos de quetzales y haberlos entregado. Por supuesto aquellos amigos estaban viéndolo con asombro, escuchando lo que decía y riéndose un poco hacia sus adentros, pensando qué estupidez. De pronto este tipo saca un pañuelo, pañuelo negro muy bordado, lo pone sobre la mesa, lo abre y adentro hay un hueso de animal con una forma rara, pero que además emite un olor espantoso al punto de que uno de ellos le dice, tapa eso, guarda eso, asqueroso, no sé cuánto, jajaja. Se ríen un poco y dice, bueno, ¿y funciona? Edgar, que tenía esta mente inquisitiva y que realmente no creía mucho de lo que el tipo decía, le dice, bueno, ¿y funciona eso que hiciste? ¿Valió la pena? Sí, claro. ¿A poco sí? Sí, por supuesto. Yo puedo hacer lo que quiera con cualquier mujer. ¿Lo dudas? Mira aquella muchacha. Voltean a verla. Hay una mesera, una chica que está con una charola, con unos vasos y unas cosas. Presta atención. Se le queda viendo y empieza a recitar unas palabras que los demás no entienden. Y acto seguido, truena los dedos y aquella chica comienza a tropezarse y empiezan a caérsele los objetos que tiene en las manos. Otra mesera viene corriendo y la auxilia porque la ropa interior se le ha caído. La chica está desesperada, está llorando, está muy asustada, buscando quién fue el desgraciado que le hizo eso. Como sea, la acompaña, la sacan de ahí y este tipo se ríe mucho. Dice, yo hago lo que quiero. Ese es el don. Edgar termina su cerveza y se va de ahí. Aquello no le pareció agradable ni gracioso y se fue a lo suyo. Siguieron las semanas de trabajo y cada vez menos veía este tipo. Alguna vez alguien por ahí le dijo, oye, tú trabajabas con Marcelo. Sí, sí, era mi cargador, no sé qué. No, hombre, anda muy mal, falta un montón, ya lo van a despedir. Y sí, finalmente lo corrieron. Al paso del tiempo, el propio Edgar se fue a trabajar a otra empresa en donde tuvo una mejor oportunidad. Dejó aquella empresa de logística. Sin embargo, un día, mientras camina por un parque, se encuentra con un viejo conocido. Uno de aquellos muchachos con los que estaba en el grupo y le da gusto saludarlo, se dan un abrazo, se presentan. Cada quien va con su respectiva esposa. Edgar era un hombre de familia, trae un niño pequeño, le enseña. Mira, mis hijos, no sé cuánto. Se ríen un poco y en esa plática de pronto aquel amigo le dice, oye, ¿te acuerdas de Marcelino? Ah, sé tal por cual. ¿Te lo has encontrado? Sé algo de él, pero aquí no. Y se apartan por ahí. Le compra una bebida, algo. ¿Qué pasó con él? Si te acuerdas lo que decía. Siempre andaba presumiendo de eso, que él por las mujeres y no sé. Pues algo de eso había, pero no era bueno. Y este hombre le empieza a contar que durante algún tiempo, este tal Marcelino llegaba presumiendo haber agredido sexualmente a la hija de fulano. Haber hecho horrores con la mujer de Perengano, como si fuera algo heroico, glorioso. Era algo tan desagradable que lo habían echado. Pero entonces se supo que allá donde vivía, comenzaron a pasar este tipo de cosas, este tipo de agresiones por aquí, por allá. Y la gente espantada estaba tratando de saber qué ocurría. Pero no sabían nada, no podían distinguir qué pasaba, porque en una casa que estaba bien cerrada, que tenía las puertas con llave por dentro, las ventanas cerradas con candado, que tenían seis o siete perros feroces afuera. De pronto, una de las personas había sido agredida. Agresiones de carácter sexual, sin que nadie se diera cuenta. Habían llegado a encontrar personas que dormían en una misma habitación, varias personas del sexo femenino, y alguna de ellas habría sido atacada durante la noche y se daban cuenta por qué era en una forma tan evidente, tan burda, tan grosera. Por supuesto que la desesperación fue creciendo en aquel lugar, y según contaban, alguien lo vio. Una mujer que no estaba en ese lugar, que iba saliendo de su casa por alguna razón en la madrugada, lo vio pasar cerca de una de las casas donde había ocurrido eso. A la mañana siguiente, cuando se supo, ella comentó que había sido este tipo, pero no había forma de atraparlo. El tipo era escurridizo, lo buscaban, pero no lo encontraban. Le ponían trampas y siempre se salía con la suya. Era algo espantoso. Hasta que alguien buscó a un viejo curandero, quien les dijo que aquel sujeto estaba protegido, estaba rayado. Y por supuesto, solo había una forma de atraparlo, y lo hicieron. Le pusieron una trampa. Una trampa en la cual cayó estúpidamente, como era él. Entró, como siempre. No había cerradura que se le opusiera. No había problema con eso. Simplemente con desear que se abriera, se abría. No había persona que se le pusiera enfrente, porque ni siquiera lo veían. No se daban cuenta que estaba ahí. Peor aún, ni siquiera sabían que había estado, que había entrado, que había salido. Y podía hacer lo que se le pegara la gana. Si hubiera deseado matar a alguien, podía hacerlo. Y no pasaba nada, porque estaba rayado. Estaba protegido por el mismísimo demonio. Pero aquel viejo curandero hizo la treta. La habitación la colocó bien. Fue cerrando cada ventana a la antigua, curándola. Después curó una especie de malla, como si fuera una red, que tendió en el piso. Y cuando este tipo entró, todos lo vieron entrar. Pero él creía que nadie lo veía. Se acercaron y lo pudieron atrapar. Y su mirada revelaba el asombro, el horror, la sorpresa de darse cuenta que lo habían descubierto y que alguien más poderoso lo había dominado. Y ahora estaba atrapado. Cuentan que sus últimos minutos de vida fueron horrendos. Aquella gente enardecida no lo perdonó. No lo perdonó. Acabaron con él de la forma más horrible que pudieron imaginarse. Por supuesto, después de eso, Edgar se quedó en silencio un momento. Su conocido aquel le dijo, bueno, él se lo buscó. Él se lo buscó. El que juega con fuego se quema. Ahora de Guatemala, déjeme que lo lleve hacia el sur, hacia Argentina. Oscar nos platica una historia que tiene que ver con un tío suyo. Todo comienza ya en los años cuarentas. Más o menos en 1946, el abuelo de Oscar era encargado de un fundo, una especie de hacienda, una propiedad grande. Era un lugar muy bonito. Tenía una lechería, de la cual estaba a cargo el abuelo. Tenía también un área de ganado, un área de animales, tenía los dormitorios para los peones. Estaba muy bien aquello. La casa principal, la casa del encargado, que era donde vivía el abuelo, con la abuela y los nueve hijos. Era un lugar muy bueno. Era un fundo muy grande. Tenían mucho ganado, muchas tierras de cultivo, la lechería, vendían cosas, compraban cosas, y toda la familia trabajaba ahí. El más grande de los hermanos, el tío mayor, era el encargado de las llaves. Era el hombre que abría las puertas, inclusive la casa del patrón. Era de tal confianza que él era el que abría la puerta. Después estaba otro de los hermanos, que era capataz, en los campos. Había otro que ayudaba. Todos trabajaban de alguna forma, excepto Remigio, que era el más pequeño. Remy solía ser el estudiante, era el chico que iba a la escuela. Y regresaba rápido para ayudar también. La abuela tenía un mundo de animales, desde gallinas, patos, chanchos, guajolotes, bueno, lo que sea que haya allá. Todos los animales de corral que podía, los tenía la abuela, porque ella era la encargada de dar de comer a los peones. Cada cierto tiempo, llegaban muchos peones a trabajar, hombres y mujeres. Los hombres tenían un dormitorio, las mujeres tenían otro dormitorio, y ahí se les daba de comer y se les cuidaba bien. Era un lugar en donde se trataba bien a las personas, se pagaba bien, el patrón era un buen patrón. Era un hombre un tanto solitario, pero era un buen patrón. Normalmente, cuando los chicos, que vivían allá adentro, iban a la escuela, tenían que pasar por donde estaban los dormitorios de la peonada. Y había veces que se quedaban platicando un ratito. Eran personas que venían de fuera, gente que venía por un tiempo y se iba, pero siempre se podía encontrar alguna cosa curiosa. Y este muchacho era el que más platicaba con todos. Y un día, mientras iba saliendo por alguna cosa, se topó con otro de los peones, que era un hombre también simpático, y le dijo, ¿qué, a dónde vas? No, pues voy a tal parte, y así, y así. Y comenzó la plática. Se hicieron amigos. Aquel hombre era una persona amable, y en medio de la plática le fue contando que él estudiaba en la escuela, y salió un secreto. Remy estaba profundamente enamorado de su maestra. Por supuesto que usted se ha de reír, y después de lo que le conté del desgraciado aquel de las fechorías, dirá esto que tiene que ver. Bien, paciencia. La plática se puso buena porque Remy estaba tan enamorado que haría cualquier cosa por ganar el corazón de su maestra. Era una maestra joven, y probablemente Remy estaría entre los 12 o 14 años, una cosa parecida. Así es que tenía la punzada de la juventud y estaba perdido, pero estaba seguro de que la maestra jamás le haría caso, ni nunca se fijaría en él, y era caso perdido. Aquel sujeto sintió lástima y le dijo, yo sé cómo ayudarte. Se metió y regresó con un libro raro. No era exactamente un libro, era más como un cuaderno, con una pasta de cuero gruesa, las letras estaban dibujadas a mano todas, no era algo que se hubiera comprado, sino algo escrito por alguien. Se lo dio, le dijo, mira, vas a tener lo que leer completo cada noche, tú solo, no puede haber nadie más, y tiene que ser bien entrada la noche, lo más noche que aguantes, y tienes que prender una vela, no puede haber otra cosa, tiene que ser una única vela, y tú tienes que leerlo completo, hasta que se cumpla lo que quieres. Este chamaco loco se lleva el libro a su casa y comienza a hacerlo. La primera noche saca su libro, pone su vela, y empieza a repetir aquello que aunque no entiende lo que dice, suena mágico porque tiene unas palabras raras, las letras son caligrafía común, pero los sonidos son diferentes, y hace todo esto. Al día siguiente, se va a la escuela pensando que va a ser el galán de galanes. Ahora sí va a conquistar al mundo, y todo el mundo se dará cuenta que la maestra lo ama, y va feliz de la vida, a no ser porque de pronto en su camino comienza a notar algo raro. De todas partes empiezan a salir lagartijas, lagartijas, pero son grandes, son casi como escorpiones, son raros, son bichos raros, que él empieza a acelerar el paso, y va acompañado de un par de hermanos, y todos empiezan a correr, y conforme corren van saliendo más y más y más, hasta el punto en el que gritan y siguen corriendo hasta llegar al pueblo. Aún así, no se inmuta y vuelve a hacer aquellos rezos raros en la noche, y sigue haciéndolo y les empiezan a pasar cosas raras, como que los van siguiendo, pero no hay nadie atrás, ya escuchan las pisadas, y en la noche la habitación se oyen cosas, se golpetea la puerta, se oye como algo rasguña por allá afuera, y él está muy espantado, pero no dice nada, porque el amor es grande, y lo que quiere es ganar el corazón de la maestra, torpemente. Las cosas se empiezan a poner más raras cada vez, y él va a buscar aquel peón, para devolverle el libro y agradecerle y decirle que ahí muere, que ya no quiere saber nada de eso, pero el peón ya no está. El libro es ahora, problema de él. Y entonces ocurre aquello, esa noche fue espantosa, se fue a dormir después de estar sintiendo que había algo, que se movían cosas, ruidos, se acostó, y entonces comenzó a soñar, que iba caminando y un gato aparecía. Comenzaba a rodearle los pies, como hacen los gatos, él camina más rápido para dejarlo atrás, pero el animal se mueve muy rápido, tan rápido, que de pronto ya no puede quitarse, ya no puede hacerse a un lado, y aquello empieza a crecer, 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 y de pronto está encima del gato como montado y siente que ya no puede respirar, que ya no puede moverse, intenta gritar, pero no puede. Sin embargo, el hermano que duerme a un lado alcanza a escuchar que algo pasa ahí, que algunos ruidos como raros se levanta y grita llamando a todos, oigan, vengan, algo está pasando, eh, todos, vengan, en el cuarto de Remi, no sé qué. Las hermanas vienen corriendo porque además al tiempo que eso ocurre se escucha como que sopla un viento muy fuerte, como si hubiera una especie de tormenta, se agita todo, las ramas, las láminas de los gallineros, de los corrales empiezan a agitarse y los animales, los animales empiezan a hacer ese ruido raro tan feo, tan feo, como a gruñir, como a gritar, como a espantarse, corren en todas direcciones, se azotan contra las puertas, contra las rejas, es una cosa tan terrible que las chicas, las hermanas se tiran de rodillas y están rezando al cielo cuando van todos corriendo a la habitación de Remi, abren la puerta y frente a ellos, Remi, está flotando a metro y medio del suelo, como sujetado por algo, abierto en cruz, de una forma tan rara que lo único que detiene aquello es cuando el padre grita, Jesucristo tal y tal, por Dios ayúdanos y cae, golpeándose en la cabeza y quedando desmayado. Cuando despierta algún rato después, frente a él está el sacerdote, está su abuela, está su madre, está su padre, todo el mundo está ahí preguntando qué pasó, qué fue lo que ocurrió, qué ha estado ocurriendo y por supuesto termina confesando lo que ocurrió. El abuelo era un hombre de fe, era un hombre que todos los días leía la Biblia y que todos los días le leía la Biblia a sus hijos. No podía entender cómo era posible que Remi hubiera hecho eso, pero bueno, él no es quien para juzgarlo, así que se queda haciendo oración. Le pide a los hijos mayores que tomen aquella porquería y la lleven lejos, fuera del fondo, allá, muy lejos y lo quemen, lo destruyan completamente. Es muy entrada a la noche y todos tienen miedo. Él no puede ir, él tiene que quedarse aquí, cuidar de este muchacho, hacer oración toda la noche. Bendice a los muchachos y les pide que vayan allá y ellos salen, llevan consigo alguna cosa, no sé, petróleo, querosene, lo que sea que lleven, llevan aquel libro en una especie de papel envuelto, algunas maderas, pero conforme van caminando van sintiendo cada vez más miedo y cada vez más miedo y entonces cuando llegan al arroyo el miedo es tal que deciden quemarlo ahí mismo pero no han salido del fondo, siguen estando ahí mismo, no llegaron ni siquiera a la reja, no llegaron más allá, se quedaron ahí cerca del arroyo en donde comienzan a quemarlo pero eso no prende intentan echarle una cosa intentan echarle otra y no prende no pasa nada es papel común se ve como papel común pero no prende la desesperación va creciendo y entonces arman una hoguera traen leña madera ramas lo que puedan y finalmente logran quemarlo completamente pueden ver como las virutas van flotando en el aire y se van yendo y regresan a la casa pero a partir de ese día nada sería igual al día siguiente un montón de animales se murieron nadie los comió nadie los usó porque pensaron que se habían muerto por eso que andaba ahí después comenzaron a pasar otras cosas pleitos todo el tiempo pleitos había gente que llegaba y el mismo día que llegaba ya se estaba peleando por una mujer ya se estaban tratando de acuchillar ya había alcohol ya había el ambiente aquel agradable de los trabajadores de campo ya no existía en la lechería los problemas eran iguales de pronto la leche se cortaba toda los quesos no cuajaban comenzaron problemas con los nacimientos comenzaron problemas por acá por allá y entonces el patrón además de todo comenzó a enviciarse aquel hombre bueno y trabajador comenzó a enviciarse se volvió jugador y terminó perdiendo una fortuna una desgraciada noche perdió una enorme fortuna en un juego de cartas de regreso al rancho se quitó la vida uno de los hermanos mayores de Remigio el que se encargaba de las llaves fue y abrió para que entrara la policía le tocó ver al difunto después de eso se fueron se fueron de allí ya no quisieron volver a saber nada más y si durante muchos años les pasaron cosas a donde iban les pasaban cosas ruidos cosas que se movían de pronto el abuelo se sentaba a leer la biblia y estaba viendo como una silla se iba para allá o como algo se caía o algo se rompía pero no pudieron hacer mucho a pesar de las bendiciones a pesar del cura yendo y viniendo aquello no se iba a ir tan fácil y hasta el último día siguió acompañando a Remi no llames algo que no sabes ni que es porque viene Iván nos platica otra cosa que también tiene que ver con eso a veces uno piensa que se necesita ser muy perverso para buscar al de allá abajo que se necesita desear hacerle el daño al prójimo o cosas similares pero ya vimos que eso no es cierto un chiquillo que quiere enamorar a la maestra por supuesto que no parecería ser el gran delito pero aquí no se trata de delitos ni de delincuentes sino de abrir puertas y precisamente de eso nos platica Iván su tío Jorge era un hombre muy querido es esos tíos que se encargan de todos que ven por todos que conoce a todos los sobrinos y a todos los sobrinos revisa a todos los sobrinos acompaña a todos los sobrinos les regala cosas todo el mundo vaya a verlo tiene sus propios hijos y cuando organiza fiestas bueno que fiestas era carnicero el tío era carnicero tenía su negocio pero para su mala suerte también tenía un problema problema de salud que es muy común en México y es terrible la diabetes el tío tenía diabetes y su salud se fue deteriorando al paso de los años ya no podía caminar porque tuvieron que amputarle una pierna y seguía siendo el mismo tío amable y agradable nada más que ahora andaba en silla de ruedas después siguió deteriorándose y deteriorándose como suele ser con esta cruel enfermedad a pesar de los tratamientos a pesar de los esfuerzos la salud se fue yendo se fue yendo se fue yendo se fue yendo hasta el punto en el que ya no tenía funciones por ejemplo el riñón y todo eso estaba fallando el médico les dijo que la única forma era por medio de diálisis un tratamiento complicado y un tanto incómodo pero era la única manera de que siguiera con vida él ya no lo aceptó el tío ya no lo aceptó ya era demasiado para él no quería seguir así no quería seguir adelante así ya no era el mismo deseaba terminar sus días en paz pero hay veces que eso tampoco es posible y comenzó a sufrir mucho mucho le dolía se sentía mal no podía comer no podía moverse se empezó a llagar pedía al cielo a gritos que ya se lo llevara una tarde cuando llegó Iván a saludarlo el tío le dijo mira mijo yo ya no quiero seguir aquí ya quiero que el señor me recoja pero si él no viene yo ya le pedí al de abajo que venga por mí y entonces le dice no tío que estás diciendo por favor no haga eso tío como se le ocurre no yo ya no puedo seguir así y si el de arriba no me viene a llevar que me lleve el de abajo y empieza a decir cosas y cosas hasta que finalmente alguien le dice por favor papá como se le ocurre estar diciendo eso ande tranquilícese y no no podía fallecer y entonces empezaron a pasar aquellas cosas horribles empezó a ver al mismo demonio aparecerse rodearlo empezaron a sentir cosas raras los demás también por supuesto al principio todos pensaban que era por la enfermedad que estaba teniendo delirios que estaba teniendo alucinaciones pero él aseguraba que no que veía estas presencias y entonces pasó aquello una madrugada de pronto alguien toca la puerta una de las hijas que estaba ahí junto de él porque además ya no podía dormir en su cama dormía sentado en un sillón de la sala y allá lo iba a molestar esa presencia hacerle cosas hablarle a susurrarle a no dejarlo dormir pero esa noche esa madrugada alguien golpeó la puerta y la hija que lo estaba cuidando que estaba ahí junto se levantó rápido abrió la puerta y no había nadie y entonces alguien golpeó la ventana y la hija corrió para ver de qué se trataba y no había nadie y entonces alguien golpeó más fuerte la puerta y ella corrió pero ahí no había nadie y empezaron a sentir mucho miedo porque aquello se repetía y hacía cosas raras y el tío decía que de pronto esta cosa le venía a hablar y le decía y le hacía entonces fueron a llamar a un cura que vino y le dio la bendición le puso un rosario en el cuello y cada noche cuando empezaban esas cosas el tío comenzaba a rezar hacer oración y la hija venía a acompañarlo y hacía oración también una noche cuando volvieron a golpear la puerta ella se paró y dijo lárgate de aquí tal por cual nadie te ha llamado sabiendo quién era el que estaba ahí después de eso el tío fue entrando en una situación ya más de agonía todos fueron a despedirse el tío pudo confesarse sí el cura le dio la absolución el cura pensando que tenía simplemente una equivocación había dicho cosas tontas en un momento de gran estrés de gran tristeza pero no lo significaba para él así es que se le dio la absolución y descansó finalmente descansó todos lo recuerdan hoy por el tío cariñoso no por los eventos macabros que vivieron en la casa sino como el tío cariñoso usted que pensaría que estaba tocando la puerta ahora déjeme que le platique otra historia que también nos da una idea interesante de lo peligroso que es lo que uno desea luz en una niña que tenía una vida muy particular su padre y su madre tenían claras predilecciones la madre por el hermano de luz y el padre por la propia luz era un hombre cariñoso un hombre cuidadoso de su hija que la acompañaba que siempre veía por ella excepto que tenía un problema a papá le gustaba mucho tomar era una persona con un severo problema de alcoholismo que muy pronto se lo llevó una falla hepática dramática acabó con sus días cuando luz apenas tenía ocho años era una chiquita una niña que de pronto se queda sin el padre y tiene que enfrentar a una madre que veía en el hijo mayor todos sus afectos y hacia ella la relación comienza a ser muy tensa o por lo menos eso es lo que hay en la cabeza de esta chiquilla es difícil saber también qué habrá pasado esa madre qué tragedia habría ocurrido todo lo que pudieron haber vivido bueno la casa de luz está aquí y a un lado está la casa de su tía con la tía se lleva bien es una buena persona la ventana de la habitación de la tía da a la ventana de la habitación de luz y a veces luz la chiquita se levanta por ahí y alcanza a ver pasar a su tía y le da gusto saludar y la tía la saluda pero ella no está contenta ella realmente desearía morir por lo menos en la mente de esa niña esa es la idea si se muere va a ir al lugar donde está su papá y va a volver a estar con su papá y va a estar bien esa era su mentalidad de una niña de 8 años que ha vivido una tragedia de tal dimensión su deseo es irse y es cuando empieza a pedir la muerte así tal cual no es que busque tomar pastillas ni venenos simplemente pide la muerte al paso de unos días le empieza a ocurrir algo ella recuerda que una noche despierta cuando frente a ella hay una mujer una señora una señora de cabello muy largo vestida como de blanco con un vestido largo sentada a los pies de su cama ella se le queda viendo y aquella mujer le dice no te preocupes solo vengo a acompañarte y empieza a acariciarle la cabeza con mucha suavidad con ternura luz se queda dormida rápidamente no sabe en qué momento ni cómo entró aquella señora no sabe quién es porque no le ha podido ver el rostro la forma en la que se sienta el cabello largo no le permiten ver el rostro a la noche siguiente de nueva cuenta está ahí y le acaricia la cabeza y le dice ya pronto ya pronto vas a ver a tu papá no te preocupes yo me encargo de eso y así durante varias noches va dándose esta convivencia en donde la señora llega y se sienta a los pies de la cama para después moverse un poco acariciar la cabeza hasta que la niña se queda dormida no es un encuentro desagradable no es algo atemorizante no es algo que cause miedo en esta niña pero un buen día esta mujer esta presencia que está ahí sentada le dice es tiempo ya nos tenemos que ir yo te voy a llevar con tu papá me tienes que acompañar inmediatamente luz cae en cuenta de lo que pidió durante tantos días y relaciona no hace falta ser un genio para darse cuenta que una cosa va con otra y empieza a tener mucho miedo y empieza a tener mucho miedo porque lo primero que le viene a la cabeza es que esa persona o eso que está ahí no es lo que dice ser y no cree que la vaya a llevar al lado de su papá su papá está muerto está en alguna parte empieza a hacer cuentas y le dice que no quiere que no quiere que no quiere y es el momento en el que aquella criatura se encoleriza se levanta y se muestra como es y es un cadáver es una cosa asquerosa es un rostro con la piel pegada con los dientes exhibidos sin ojos es una cosa horrenda la niña intenta gritar intenta moverse pero no puede se ha quedado paralizada mientras intenta hacer algo en ese momento sin embargo su hermano que duerme en la habitación contigo alcanza a escuchar cuando la tía le grita hey deja la niña que estás haciéndole esa niña la tía que vive al lado le está gritando el chamaco se levanta se asoma y le dice nada tía yo estoy en mi cuarto y por qué grita tan feo tu hermana mi hermana no está gritando tía claro que está gritando ve a ver qué le pasa el muchacho entra y en ese momento se da cuenta que la hermanita está como levantada del suelo en una posición rara toda tía esa rara rara entra la tía corriendo y la alcanza a ver como que está haciendo eso y empieza a rezar la tía es una mujer que sabe de oraciones la mamá se había ido a trabajar porque tenía que trabajar el turno de la noche en la fábrica con la muerte del padre la ruina están solos la tía es la que la saca de ahí y se la lleva cargando cuando le preguntan qué es lo que está pasando ella les cuenta lo que ha vivido y empiezan a darse cuenta que algo no embona porque ella no podía gritar pero la tía sí oyó que gritaba ese vínculo que había entre las dos ayudó muchísimo el hermano tampoco oyó nada de hecho el hermano no vio nada salvo esta cosa rara que estaba como como acomodada de una forma rara arriba de la cama algo extraño para no dejarla se la llevan a su casa al día siguiente va a dormir con ellos la tía la va a cuidar y sí cuando llega la hora de dormir esta es chiquita tiene ocho años así es que a las ocho o nueve de la noche ya tiene sueño le acomodan una camita en un sofá en la sala mientras que la tía el tío y el primo mayor están por ahí platicando viendo la tele ella se queda profundamente dormida cuando de pronto entra la mujer la señora viene y se acerca se le queda viendo y le dice nos tenemos que ir tú me llamaste ahora vienes ahora te vienes conmigo y ella empieza a sentir ese horror porque es la misma cara horrible ya se ha exhibido plenamente es un cadáver aquello y está tratando de jalarla y en eso el primo que está por ahí se voltea se le queda viendo y le dice oiga mamá fíjese que la chaparra se está haciendo como rara se está poniendo rara no quiere venir a verla viene corriendo el papá que es el tío que es un hombre muy serio que es un hombre de fe es un hombre de la iglesia la ve que está pasando eso y se arrodilla y empieza a rezar con las manos en alto llamando al señor Jesús la tía que está por ahí también viene corriendo y empieza a levantar las manos y haciendo oración invocando al padre invocando al cielo y es así cuando de pronto esta criatura esta cosa horrenda se voltea y se le queda viendo y le dice tú me llamaste yo vine porque tú me llamaste si me vuelves a llamar no te voy a perdonar voy a venir por ti acto seguido se da la vuelta y se va en el momento en el que se va todo el mundo escucha como se azota la puerta como vibran las ventanas como está esa cosa horrenda ahí y vuelve la calma ¿qué era lo que había llamado luz? por supuesto en la creencia popular lo que había hecho era llamar a la muerte pero ¿fue eso lo que pasó? ¿qué cosa había atraído? en medio de su dolor y su inocencia ¿qué cosa había invocado? y también ¿quién es luz? porque si cualquier niño hace ese tipo de tonterías muy probablemente no pase nada pero probablemente luz tenía un don de nacimiento algo que le permitía esa comunicación entre dos reinos y que le permitió llamar eso que no me atrevería yo a decir que fuese la muerte como tal no soy creyente de que sea así la cosa sino más bien atrajo un ser de oscuridad que engañándola pretendía llevarla hay que tener mucho cuidado con lo que se pide ¿no cree? ahora déjeme que le platique acerca de la tía Emma Rosy nos ha compartido un relato la tía era una persona que nunca contrajo matrimonio pero era la tía querida la tía compañera la tía cómplice la tía que te enseña a ponerte bien el lápiz labial la tía que platica contigo de cosas de chicas la tía con la que fuiste al cine a la que le cuentas acerca del galán aquel guapísimo que te trae loca pero ella nunca se casó por alguna razón quizá por las cosas que pasaban a su alrededor la casa de la tía Emma era la misma casa donde vivía con la abuela era rentada no era de ellas así que cuando la abuela fallece la tía Emma se queda sola en aquella casa y en esa casa pasaban cosas te movían cosas te empujaban te jalaban a veces oías como se caía la vajilla a veces era solo el ruido a veces era real a veces te cerraban una puerta cuando ibas entrando a veces te azotaban otra y así cosas muy raras la tía Emma se cambió de casa pero se cambió de casa ahí cerca dos o tres casas más allá y los fenómenos seguían ocurriendo ahí en una de esas visitas cuando llega a visitarle Rosy ella siente que hay algo más es más juraría que allá había un hombre parado pero solamente era una sombra en la pared ella lo vio y luego cuando llegó estando esperando a su bebé fue a visitar a su tía a la tía querida ella empezó a sentirse mal raro a veces pasaba por ahí y había gente que le decía cuidado porque ahí hay algo y veían algo en la ventana una sombra la gente no quería pasar porque veían esta cosa que pasaba enfrente de la ventana esta cosa rara que se movía ahí cuando nació el bebé no podía llevarlo apenas cruzar la puerta el chiquito comenzaba a dar unos gritos de verdadero horror de pánico verdaderamente así que no no la llevaba para allá entonces la tía se cambió de casa un poco más allá más complicado más lejos y por un tiempo funcionó estaba tranquila hasta aquella madrugada cuando aquel tipo apareció otra vez justo junto a su cama parado negro enorme fue la única vez que dijo algo es saber lo que le dijo fue ahora si me costó trabajo encontrarte tuve que pasar por muchas casas pero aquí estoy y los problemas volvieron y ocurrían cosas como el día que estaba tomando su botella de refresco de esa marca muy popular una botella pequeña de vidrio y algo agarró la botella y se la regó por toda la habitación como loco como una venganza las cosas siguieron pasando hasta el último día de su vida y cuando ya estaba muy enferma y las hermanas fueron a cuidarla acompañarla las cosas seguían pasando era tan raro aquello de pronto algo se azotaba de pronto algo se caía sin que nadie lo tocara y la constante sensación de que había alguien viéndote y claro más de uno lo llegó a ver pero la tía no quería irse a confesar no aceptaba la iglesia no aceptaba que fuera un cura no quería nada hasta que finalmente Rosy llegó un día acompañada de un sacerdote la confesó le dio la bendición le dio la extrema unción y la tía pudo descansar siempre se quedaron con la gran pregunta de qué era aquello algo que la tía había llamado algo que le habían enviado algo que había llegado solo cómo saberlo pero siempre seguía a la tía Emma ¿quieres saber mi opinión? no suelo hablar mucho de esto pero me parece que en algún momento la tía habría pedido ayuda allá abajo de alguna forma quizá inocente habría pedido ayuda para encontrar a alguien para algo y eso fue lo que llegó nuevamente tenga cuidado con lo que pide ahora este siguiente relato nos da una idea muy clara de que no importa qué tan preparado se puede estar siempre hay riesgos y no importa qué tan fuerte crea uno que es el otro siempre estará más fuerte y más preparado Olga es una mujer que supo eso en carne propia y de forma terrible ella siempre tuvo mucha curiosidad por los temas esotéricos las curaciones la forma de ayudar a las personas sanar proteger limpiar los hogares ayudar a las personas más que nada esa era su vocación y así fue buscando y aprendiendo de aquí y de allá aún siendo una persona que tenía una preparación académica buscó en este terreno y encontró cosas muy interesantes en cierta ocasión tuvo contacto con una agrupación de Monseñor Paleca esta iglesia esta agrupación religiosa porque era una especie de agrupación religiosa tenía la misión de ayudar y enseñaban cosas increíbles desde el punto de vista de lo esotérico como sanaciones ayudar a eliminar energías y todo esto le llamaban ellos las operaciones alquímicas no como operaciones en el sentido quirúrgicos sino operaciones en el sentido de realizar una ayuda alquímica y bueno además había muchos otros temas no solo eso a Olga le encantó la idea y se acercó mucho y tuvo contacto con ellos y aprendió y aprendió y aprendió y entonces comenzó a trabajar en eso en su casa habilitó un pequeño despacho un lugar donde las personas que necesitaban ayuda pudieran llegar en esta casa vivía junto con su esposo con sus hijos y el lugar sin embargo era seguro ella sentía el lugar seguro siguiendo las enseñanzas había operado las protecciones que se requerían había colocado diferentes elementos en la casa realizaba los rituales de sanación de la casa como debe de ser conforme a la creencia que había y todo marchaba muy bien a lo largo del tiempo que estuvo allí pudo ayudar a personas de lo más variado desde personas humildes que necesitaban una ayuda con algún problema hasta bufetes de abogados que se habían visto involucrados en un tema de hechicería de alta hechicería de magia negra de candombre de lo que fuera ella participaba con sus oraciones suplicando a lo altísimo la ayuda etc a eso se dedicaba atendía en este lugar llegaban las personas planteaban las situaciones ella iba a sus domicilios a sus lugares de trabajo le estaba yendo muy bien con eso y entonces llegó aquella llamada había una joven muy afectada una chica muy afectada había tenido contacto con alguien en brasil un enamorado brasileño y a partir de ahí todo le había ido muy mal pero al decir muy mal es que estaba en vías de morir esto la iba a matar lo que fuera que estaba pasando y si cuando ella comenzó a hacer el trabajo de ayudar a esta chica se dio cuenta que había un trabajo profundo un trabajo oscuro un trabajo verdaderamente peligroso que le habían hecho de lo más difícil de erradicar probablemente la habían consagrado a una ganga de palo mayombe a decir de Olga durante la revisión del caso ella detectó que la madre y la hermana o alguien de la familia de aquel joven brasileño se habían encargado de ese encargo era brujería para muerte así es que inició el trabajo de corte corte de magia corte de hechicería una labor compleja una labor difícil algo que no se termina de un día para otro y que obviamente es peligroso y tan peligroso que esa misma noche cuando ella comenzó los trabajos en el día la liberación todo eso por la noche comenzaron los problemas y el primero de ellos fue una agresión física ella despertó en la madrugada con un profundo dolor en la espalda un dolor tan raro tan doloroso pues una cosa tan profunda que cuando se levanta enciende la luz alcanza a ver que algo algo sale de su habitación cruza por el pasillo y desaparece contra una pared no era un ser vivo obviamente cuando su esposo enciende la luz y ve su espalda tiene profundos rayones pero al decir profundo son heridas similares a los que provocaría una garra de un animal grande esto va del hombro hasta la cadera y está sangrante y en carne viva es una herida muy fea ella inmediatamente se da cuenta de que es lo que ha ocurrido por lo que se vuelve a tapar y corre hacia su despacho que es el lugar que considera más protegido de la casa en donde hará un trabajo extra algo una liberación extra no sé qué es exactamente yo no comparto esas prácticas no las promuevo y tampoco soy miembro de ningún grupo por lo que no sé qué es lo que hizo pero sea lo que hiciera no funcionó aparentemente había retado al que no se debe de retar había intentado en algún momento sentirse fuerte lo pagó lo pagó muy caro inmediatamente a los pocos días el negocio se vino abajo comenzaron a faltar los clientes comenzó a irse la gente comenzó a sentir que esa presencia estaba todo el tiempo ahí que estaba siendo asediada ella todo el mundo todos sus seres cercanos estaban siendo asediados la jovencita aquella a la que había intentado ayudar terminó quitándose la vida desesperada no pudo más terminó quitándose la vida y pocos días después fallece su esposo un hombre de 50 años sano fuerte jugador de pádel sufre un accidente cerebrovascular mientras duerme ella tuvo que dejar todo se apartó por completo se dedicó a atender el negocio que era del esposo dejó sus prácticas cerró aquello y con el paso del tiempo dejó todo atrás y se fue a vivir un lugar tranquilo en donde cultiva plantas tiene jardines tiene cosas gracias a esa paz y a esa armonía ha logrado mantener a raya eso que la asediaba eso que la atacó está allá a raya atrás no ha vuelto a molestarla pero ella tampoco ha vuelto a intentar ayudar a nadie sabe que en el momento que lo haga esta cosa volverá ella cometió un error no terminó lo que tenía que terminar no debió haber detenido lo que estaba haciendo no debió empezar algo que no podía terminar en ese mismo momento algo que tuviera en ese momento lo único que hizo fue dejar abierta una puerta y se le vino encima y después cuando lo reta aquello se crece y le provoca todo este daño hoy en día lo entiende hoy en día lo entiende pero no lo puedo olvidar a veces hasta la gente que sabe de estas cosas puede pagar un precio muy alto por arriesgarse a lo desconocido haga lo que haga siempre tenga cuidado nosotros nosotros no dominamos lo que ocurre del otro lado de la realidad nosotros solamente somos viajeros en este territorio en esta realidad nuestra lo que pasa allá no está a nuestro alcance no está a nuestras manos no podemos cambiarlo no podemos manipularlo no se acerque a lo que no pueda controlar buenas noches hasta pronto no se acercan no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.